Poderosísima, tener lo que es el, lo que la gente realmente no puede ver, que es el mundo espiritual, me da cuenta que estamos en una guerra totalmente, pero lo más que me gusta es que siempre, con la oración, en la oración, un arma de guerra, que si la utilizamos, Dios va a hacer grandes cosas. Así que Madre, no dejen enterar por sus hijos, Dios hace grandes cosas y Dios siempre, siempre, vence a nosotros. Dios les bendiga, poderosísima, los recomiendo, jugamos de salvación.